Breves del espectáculo. Christian Nodal y Belinda, con mucho amor e ilusiones, reciben el año nuevo. Hola, les comento que la pareja del momento, Belinda y Christian Nodal, despidieron el 2020 muy unidos, rodeados de su familia, amigos y hasta con reggaetón y rap de fondo. La cantante compartió en redes sociales varios videos donde puede apreciarse una fabulosa celebración que incluyó hasta un espectáculo de fuego. En varias ocasiones, la pareja se dejó ver muy enamorada posando juntos, intercambiando miradas y sonriendo. Desde que iniciaron su relación, las muestras de cariño no han dejado de asombrar a sus fans, con fotografías, videos, regalos, canciones y ahora disfrutando de este tipo de celebraciones junto a la familia. El cantante sonorense ha sido muy bien recibido en el hogar de Belinda, pues fue con sus padres y hermano donde festejaron la nochebuena. En esa ocasión, la modelo compartió imágenes de su árbol de navidad decorado con esferas rojas y plateadas. Además, colgaron los nombres de los integrantes de la familia, incluido el de Christian Nodal. Ahora, en su fiesta de fin de año, se reunieron el médico Ignacio Peregrín y su esposa Belinda Schull, padres de la estrella. Además de Ignacio Nachito Peregrín, a quien su hermana no dudó en hacerle un cumplido diciéndole, ¡qué guapo Nachito! Mientras que de lado del cantante, se le ve en repetidas ocasiones platicando y posando con su amigo y tatuador de confianza, Oli Venegas. Belinda compartió algunas fotografías donde podía verse el fabuloso peinado que presumió durante la velada. Se trata de un arreglo de pequeñas trenzas adornado con brillantes azules y morados, que combinó perfectamente con su vestido dorado y sus ojos claros. La cantante dedicó varios videos a un espectáculo de fuego y luces. Se puede apreciar que el performance incluye por lo menos a una decena de músicos, bailarines y acróbatas, que al ritmo de tambores y música electrónica presentaron una coreografía donde el elemento principal es el fuego. En los videos también se puede escuchar a la cantante gritar de emoción, así como a otras personas admirarse de la destreza de los ejecutantes. El último video de la noche que compartió Belinda es uno que grabó su mamá, donde la cantante aparece junto a su padre bailando flamenco, al ritmo de otra gran exponente del pop y el género urbano en español, Rosalía. Recordemos que las primeras pistas de la relación de Belinda y Christian Nodal estuvieron envueltas en polémica y misterio. Algunos famosos y fans por igual no daban crédito a los rumores, diciendo que incluso se trataba de una estrategia publicitaria. Pero sin duda, el tiempo ha demostrado que se trata de un amor real y van muy en serio. Actualmente, ninguno de los dos se detiene para mostrar su cariño y ternura. Todo parece indicar que veremos mucho más de este amor y felicidad en el 2021. Y bien, ¿qué piensas de la fabulosa fiesta de fin de año que le organizó Christian Nodal a Belinda? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!